Música Seguimos en Alfil TV, le damos la bienvenida a Oscar, a Oscar Reño, gracias por acompañarnos, ¿cómo estás? Muchas gracias a ustedes por la invitación. Bueno, ha vuelto a aparecer en escena Mauricio Macri, ¿qué te pareció este discurso? Con miradas positivas hacia el gobierno, no obstante criticando algunas cuestiones, tema armado de equipos, tema experiencia y bueno, no sé qué más habrás visto en ese sentido. Bueno, estuve en el acto, la verdad que fue lindo volver a los actos, digo, la militancia, estamos pidiendo, digo, más allá de la dirigencia, como militantes veníamos pidiendo verlo a Mauricio arriba de un escenario y empezando a mostrar el GPS, el a dónde cree él que tiene que ir el partido, porque venimos de una crisis de identidad, posperder las elecciones, para la que estábamos preparados, para la que teníamos dos candidatos, estuvo bueno escuchar lo autocrítico, de que esas peleas nos llevó a perder las elecciones y a perder también la identidad como partido. Yo estoy en un modo mucho más opositor, así que me alegro haber escuchado las críticas que escuché, porque es más o menos lo que yo vengo planteando, digo, el PRO que yo entré es un PRO en el cual creí en un Estado eficiente, un Estado ni enorme ni extremadamente pequeño, sino un Estado justo para brindar los servicios esenciales para que la gente vea mejor. Ese era el PRO del que nosotros gobernamos la Ciudad de Buenos Aires, el que gobernamos cuando fuimos Nación y la verdad que escuchar dirigentes de mi partido que están de acuerdo con que mi ley diga que es un topo que está dentro del Estado para destruirlo, creo que es una inconsistencia muy grande. Y fue claro en esto, en que lo invitaron a esta alianza, no obstante, es un no. Bueno, eso es muy bueno que lo diga, porque la fusión me parece que es un error y una cosa es que se vaya diciendo como que Macri pensaría y otra cosa es que él parado en un escenario lo diga de frente después de haberse reunido con el propio Milley. ¿Y eso cómo lo ves, Oscar? ¿Crees que en 2025 no va a haber alianza o que todavía está abierta esa chance? Porque no es muy clara la metáfora que utiliza Macri para decirlo. Me parece que falta mucho, o sea, falta muy poco, pero al mismo tiempo falta mucho para la vorágine que es la Argentina y las noticias que tenemos todos los días. Creo que acá lo importante es, la sociedad no está en modo electoral, pero tampoco la política resolvió lo que fue que Milley ganara las elecciones y que eso reseteara el sistema político. Entonces hay un reacomodamiento muy grande donde yo estoy construyendo un espacio de centro que creo que es la alternativa para que en el caso que le vaya mal a Milley y no reelija, no vuelva al kirchnerismo. Y el PRO creo que tiene que encontrar un desafío. Si quiere estar acompañando a Milley, si quiere ser opositor a Milley, es un poco una tarea que es lo pendiente quizás que deja el GPS que tiene que encontrar Mauricio Macri como presidente. Ahora, perdón, dale. Bueno, y con respecto al gobierno de Javier Milley, pensando en las críticas de Mauricio Macri, este equipo corto, esta falta de experiencia de algunos funcionarios, ¿por dónde se resuelve eso? ¿Con gente del PRO ingresando al Ejecutivo? Bueno, 1.867 funcionarios de alta jerarquía fueron nombrados por el kirchnerismo. Eso es el gobierno de Milley. Y después hay 500 funcionarios más o menos que no están nombrados, o sea que están vacantes y que son organismos que no funcionan y que nadie se ocupa y que hay una desidia y la gente no resuelve sus problemas. Entonces hay un enorme problema de gestión y está bueno que Mauricio Macri lo ponga sobre la mesa porque justamente el PRO es sinónimo de buena gestión. Yo creo que el desafío es, si tiene que entrar gente del PRO, mira, en algún momento a mí me ofrecieron ser funcionarios de este gobierno y yo dije que no, yo prefiero estar al frente del gobierno de Milley, me vengo mostrando como opositor, un opositor racional que trabajó muchísimo para el AIBASES, pero te voy a dar un ejemplo, el bloque del PRO iba a votar retenciones para Córdoba porque Milley pedía elevar las retenciones, poner retención al valor agregado y poner retenciones al maní de Córdoba. Bueno, yo no estaba dispuesto y trabajé para sacar las retenciones. Yo no creo, yo creo que funcionario que entra, lo más probable es que pase a ser como la UCD fue para Menem y pase a formar parte de la fila de lo que quiera Milley, aunque siga siendo afiliado del PRO. Por lo tanto, yo no sé si la solución es otra cosa, es que se negocie un gobierno de concertación, un gobierno en el cual haya un acuerdo político y ese acuerdo político reparta no cargos, sino funciones y haya ideales, haya un acuerdo de valores, pero bueno, no es lo que veo y tampoco veo que Milley vaya para ese lado, por lo tanto, si me preguntas si esto es de ir colando funcionarios. Mirá, ya vemos cómo está funcionando este gobierno por justamente ir comprando algunos de Schiaretti, algunos del PRO, algunos de Patricia, algunos... Y hablar de los que se fueron, ¿no? Sí, y los kirchneristas que siguen estando. Entre las cosas que dijo Macri, dijo que Milley tiene un entorno que no lo deja que lo ayuden. Todos pensamos directamente en Karine Milley, en Santiago Caputo, tal vez en Martín Menem. ¿Vos qué has interactuado? Al menos con Caputo y con Martín Menem en la Cámara de Diputados. ¿Cómo los caracterizarías? Porque no dejan de ser personajes nuevos y hasta un poco misteriosos. Bueno, cuando venía al canal, venía hablando con Pichetto, que por otro tema, no sé, porque no estaba viendo el partido Pichetto, y la verdad que me contaba que le hicieron esa misma pregunta esta mañana a una radio y él contestó que todos los gobiernos tienen su entorno. Y dio como ejemplo Peña, por ejemplo, que él no lo quería positivo. Y la verdad que me hizo reflexionar, porque yo esta mañana en una radio contesté algo distinto. Y realmente es importante saber que todos los gobiernos tienen un entorno y siempre, generalmente, cuando uno quiere criticar a la cabeza de un gobierno, generalmente va por el entorno. Porque es más fácil no pagar el costo político, sobre todo cuando en las encuestas esa persona está bien. Bueno, creo que se usa como para rayos muchas veces la crítica hacia el entorno. ¿Y en tu experiencia? ¿Cómo es Martín Menem? ¿Cómo es Santiago Caputo? ¿Son como los graficos, por ahí en la prensa, que son hasta monjes negros, parecen que fueran o no? La verdad que yo tuve bastante experiencia de haber hablado mucho con ellos, menos con Santiago Caputo, que ha ido muy poco en la primer ley base, en aquella que se cayó. Mi experiencia fue ver una persona muy inteligente, pero especializada en lo comunicacional. Y ya nosotros tenemos experiencia de mezclar lo comunicacional con los desafíos de la política, de la rosca. Entonces, yo creo que puede ser muy inteligente lo comunicacional. Nos ha ganado las elecciones con su forma de hacer política comunicacional. Y sigue siendo muy interesante cómo mienten, mienten, mienten. Dejan en el metaverso un montón de cosas que dicen que hacen, pero después no hacen y nunca llegan. Digo, la ley hojarrasca de Estusanega nunca llegó. El registro automotor sin tener títulos, las chapas, ni tiene un director nacional. Y no han cerrado ni uno solo. Digo, hay muchísimas situaciones que son metaversos. Son muy buenos generando el metaverso y manejando las redes. Ahora, no veo la capacidad de un Santiago Caputo conduciendo la política. Lo mismo me parece del resto del esquema. Con Martín Menem tengo una buena relación institucional, pero, por ejemplo, había un acuerdo para que Emilio Monzó fuera parte de una comisión y después se manejó mal y terminó quedando afuera en ese proceso en una comisión que todavía ni la conformaron porque sigue siendo conflicto. Es decir, yo veo o falta de experiencia o algo que hace que esto no fluya. Y lo que más me preocupa es que no hay funcionarios sentados haciendo política para que funcione el Estado Nacional. Entonces, más allá de poner nombres y decir qué me parece individualmente cada uno, digo, también podemos nombrar a francos. Me reuní muchas veces con él, me parece un tipo que habla el mismo idioma que nosotros, que entiende el juego de la política. Ahora, él se da, anota todo, se da vuelta y no tiene un equipo de gobierno y por eso reivindico lo que decía Mauricio Macri, que se ocupe de que esto funcione. Oscar, te llevo al 2025 y te hago dos en una. Mauricio Macri planteó una convivencia previo al casamiento. Esa expresión descarta una posible alianza. 2025, Libertad, Avanza y el PRO. Y por otro lado, mucho se habla de una posible candidatura de Schiaretti. Vos siendo parte del bloque de Pichetto, ¿te ves acompañando en Schiaretti candidato? Bueno, creo que Mauricio Macri lo que dijo, él descartó la fusión, sin lugar a dudas. Respecto de lo demás, me parece que él lo que expresó es seguir conociéndose y seguir ganando confianza. Se refería, me parece, a algo de confianza que va desde el armado electoral, pero también a la posibilidad de que sus equipos formen parte de un gobierno en caso que haya un acuerdo. ¿Se hay posibilidad o no de alianza? Mirá, yo creo que es muy posible que se intente, pero las elecciones del año que viene son elecciones provinciales para cargos nacionales. Ahí pesan mucho lo que quieran los gobernadores, ahí pesan mucho las realidades en cada lugar. Hay lugares donde el PRO se lleva muy mal con el radicalismo, hay lugares donde el PRO trabaja junto con el radicalismo, como es de Santa Fe, sin ningún tipo de problema, o en Mendoza, donde las vicegobernadoras son de mi partido. Por lo tanto, creo que va a depender provincia por provincia en un armado artesanal. Y también, mi ley va a tener que entender que ellos no tienen la cantidad de militantes suficientes para cumplir todas las listas con el peso específico que necesita la Argentina en los cambios que tiene que encarar el partido del 2025. Por lo tanto, yo creo que hay mucho diálogo, pero hay que ganar mucha confianza de ambos lados. Oscar, nos tenemos que ir, te voy a hacer la última cortísima. En el 2025, cuando vuelvas a la Cámara Legislativa, si no repetís como diputado, ¿a qué bloque vas a volver? Yo voy a trabajar para continuar siendo diputado nacional porque creo que es donde más tengo para aportar a Córdoba, producto de que este presidente creo que, por ejemplo, en el subsidio al transporte está discriminando a Córdoba y a Rosario para salirnos de solamente Córdoba. Y creo que la lucha que venimos dando, esto que reclamaba Siciliano hace un rato, la vengo dando yo y otros diputados que nos paramos frente al gobierno para defender a Córdoba. Ahora sí. Ahora vamos, reclamamos. Volviéndolo a Esquiareti. O sea, la perdonamos. No sé, ustedes... No, 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 perdón. No sé si se llamó la campana. ¿Te ves acompañando a Esquiareti, candidato? Yo me veo en un rol institucional muy importante que es crear la alternativa al kirchnerismo o mi ley. La línea del medio. Entonces creo que tenemos que desarrollar la posibilidad de un tercio en el cual veo a un Horacio Rodríguez Larreta conformándolo. Que estuvo, pegó el faltazo en el acto. Pegó un faltazo. No sé si lo invitaron tampoco, pero sí, efectivamente no fue. Veo que estaba en Esquiareti. Me veo con Guadalupe Tagliaferri, que es senadora. Me veo trabajando con Frigerio, con Nacho Torres, con Puyaro. Trabajamos mucho. Entonces en ese entramado yo no sé qué formato electoral va a tener porque lo estamos trabajando. Lo que sí te puedo decir es que yo me veo más cerca de ese entramado de centro. Que si no lo hacemos, ¿qué va a pasar si a mi ley le va mal? Y que le vaya mal significa que no reelija. No hablo del club de helicóptero, nada. Le va mal, no reelije. O pasa cualquier cosa. Bueno, el kirchnerismo. Axel Kicillof es el próximo presidente. Por lo tanto, si yo me quedo en un pro que está dependiente de mi ley y que mi ley en todas las oraciones pasó a ser el sujeto y nosotros el predicado, es un problema. Prefiero construir junto con Pichetto, con Monzó, con Massot, incluso con Esquiareti, con Larreta, con todo el que quiera construir ese camino que es la alternativa para que nos vuelva a Kirchner. Muchas gracias, Oscar. Gracias. Gracias a ustedes. Nosotros tenemos que ir al último bloque y ya volvemos con la contratapa cultural a cargo de Dierte Ortiz. Dale, ya venimos. Gracias.